La vida perdida Con las manos en el cielo Quiero gritar como secreto Guardado bajo ya me presunto de libertad Pero el libre es una ave para el tiempo Aunque parece no avanzar Más que yo me he tratado la quiero yo levantar Con mi caso me he llegado a un hito Juegos en pesada y estrigo Con el grande pasión por el enemigo Con el libre es un trabajo El libre es un hito El trabajo de doce horas Son los horas los que quiten Proloquen la de hoy Para ganar de nuevo Que no se quito siendo Vivo en nuestro Curo seco Dentro de los cuales No quieran avanzar Cuando se levantan Es un hito Y se cuenta de mi vida Cuenta de mi vida Al necesitar ¿Qué más te van a robar? ¿Qué te van a pasar a despertar? Cuenta de mi vida Cuenta de mi vida ¿Dónde lo van a encontrar? ¡Gracias!